¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por apoyarnos y por estar siempre pendientes de nosotros. Vamos a mandar unos saluditos por ahí para los suscriptores bellos y suscriptoras que siempre están pendientes de nosotros. Un saludito para... Pablo Silva, para Juanita Escosa, para Marinos Morales, para Gerson Contreras, para José Mejía, para Isaias Meléndez, para José Ramos, para Natalia Campos, para Margarita Muñiz, para Dani Puente... Para Dani Puente, para Oliver Chávez, para Trigo Ramos, para Ortega Daniel, para Patricia Ramírez, para José Escobar, para Eric López... ¡Presiva, siga, 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 siga! ¡Prosiva! ¿Cuánto es eso? Para Arturo Costa, para José Alfredo, para Oscar Moreno, para Dani Constanza, para Michael Alexander, para Platito Alex, para Marquitos... Para Germón, Germón, y para Jeffrey Morales, para Carlos Díaz y Jotén Hidalgo. Un besito para ustedes, hermosos y hermosos. Hermosos y hermosos. ¡Hermosos y hermosos! ¡Me he insisto dos veces, hermosos, hermosos! ¡Hermosos, hermosos! Un saludo para Claudia y Arriaza, David Ramos y Silvio Hernández, Estés Antos de Bates, Luis Alonso, Lesslie Martínez Alcala, Rodrigo Férez, Luis Granados, Ep Paitín, Sileto Bernal... Manuela Espinoza Ocala, Wilber Ángel, Óscar López, Nelson Medina y Robo Rojo. Almanos Popelo, Gama, Leandro Navoyal, Julio Ardón, Castaneda y Aradis y Guadamez. ¡Saluditos! ¡Síganse viendo nuestros videos! Mire, Fátima, aprovechando que no estamos en cámara, aquí se le ha corrido el Dapis a hablar. ¡Sí, soy yo! Bueno, continuando, un saludito para Oscar Molina, Juan Alfonso, saluditos, ¿verdad? Alfonso Reyes, saluditos, Alfredo Cardenas, Erick Gaboberto Soto, saluditos, ¿verdad? Ángel Andrés, Víctor Manuel, Salvador Franco, Luis González, Juan Serpas, Diego Venegas, Santos Canales, Julio Rodríguez, Sergio Dominguez, José Moreno... ¡Saluditos, ¿verdad? Y como siempre, agradecerles que comparten, que comenten, que les den un video, también que nos agreguen en las redes sociales, ¿verdad? Tanto Facebook como Instagram, El Salvador Nación, y también informarles, ¿verdad? Que acá estamos... Ya sabido, lo siento, no lo llamaron. ¡Voy a ver! ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Lo pueden ver? ¡No hay más! ¡Muy bien! 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 ¿A dónde estamos? ¡A québrada! ¡En la quebrada de una de las quebradas de San Lorenzo! ¿Dónde me bañaba? ¡Aquí se bañaba chichorreadita la vecinita de Elisa! ¿Dónde que hace? ¡Están buenas manos, muchacha! ¡Muy bien! 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 ¡Si ven que estoy ahí sacando la mano! ¡Alice Muñoz! ¡Estoy llamando a una vecinita! Frank Tamaris, Manuel Ovalle, Iván Ochoa, José Rodríguez! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Donny Ramírez! ¡Saludos, brother! ¡Muy bien! 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 ¡Gracias! ¡Es el perro, no usted! ¡Ey! ¡Salud Mariana! ¡Salud Mariana! ¡Salud Mariana! ¡Salud Mariana! ¡Salud Mariana! ¡Salud Mariana! ¡Luis Luis Ramirez! ¡Y en Sanchez! ¡Franchezco! ¡Ave Reyes! ¡Elisabeth Alas! ¡Izaca Aguilar! ¡Jocelyn! ¡Dé Benítez! ¡Hola! ¡No está bien, está casada! ¡Pulio Moscoso! ¡Verónica Vigail Estobal! ¡Marcelo Eduardo! ¡Willi Cabrera! ¡Ey, Willi mira qué original le escribe él! ¡Leyenda urbana! ¡Salud Mariana! ¡Salud Mariana! ¡Pavolita! ¡A Paola! ¡A Juan Hernández! ¡Salud Mariana! ¡Hola! y yo quiero que la que la primita me le mande un saludo a mí no a mí no como que el impostor y seguimos y y y y y y ¿Quién está más bonita ahora? ¿Quién está más bonita ahora, Bimis? Un saludo para Cervé Lola. Más fuerte, Bimita. ¡Fuera, Bimis! ¡Bimis, con energía! Un saludo para Luis Martínez, Carla Gaitán, Ernesto Salazar, Joaquín López, Irino Adelar, Arevalo, Elio Torres, Emiña Martínez, Germán Hernández, Marciano, 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 Amigo, Amiguito, Ana el barco. Amiguito para la Ayu Vázquez, ¿Quién está más bonita aquí? Sí, sí, sí. ¿Qué va a poner verde el pantalón? ¿Quién está más bonita? Un saludo para Juan Fernández, para Gustavo Miranda, para Eduard Rodas, para Marcos González, para Rojas Rojas, Henry, Rosalito para Pineda Meléndez, para Michael Mora, para María Hernández, para Nelly Chapin, para Martín Palermo, para Reinaldo Valencia, para Vladimir Morán, para Leo Hernández, para Carlitos Antonio, para Tadira Flores, para Jel García García Arce, para Freddy Rivas, para Roberto Martínez, para Montalbón Martínez. Un saludo para Erika Zavala, Polovino, Oscar Sánchez, Jaime Suárez, Nelly Taldana, Cálido Mahachorro, Julio Súper Sáenz, Nelly Tío Majano, Alex Hernández, Montalbón Sarfés, Santos Álvarez y Giovanni Gómez, Leo Sánchez y Ameth Torres. Bendiciones y benditos. Ahí se quedó sentada, a ver qué no es. Bueno, saluditos para Leo Sánchez, Ariel Sánchez, sus hermanos, Miguel Rodas, César Sánchez, son primos, familia ahí, entonces. En Cristo Fer Morán, Ángel Trejo, Adolio Martínez, Daniel Tarante, Eduardo Manuel Valles, a la Cran, un saludo para Chaparrita Tello, Arturo Vega Moreno, Angélica Arely, saluditos, verdad, y como siempre, decirles que comenten, que compartan y que le den like a nuestros videos. Nuestras fotos también que estuvimos en Titanic, Jepa y Richard, Anacela Rezino, Juana Poza, Pedro Centriago, Kevin Rizuela de Hernández y Jorge Marín. Hasta aquí hemos llegado con este bloque. Te saludos. Pero pronto. Más saludos. Más videos. Si no te saludamos, escribimos ahí en la caja de texto y decirnos qué pasó conmigo pues. Pero tenganos paciencia. Insisto porque son muchos. Sí. Sí. ¡Apruebale ahí como si fuera! ¡Muchísimas gracias! ¡Vante, padre! ¡A la herrera! 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 ¡Vamos y gracias! ¡A la herrera! ¡A la herrera! ¡A la herrera!